La ex ministra de salud Rosa Gutiérrez, quien dejó ese cargo por el mal manejo de la epidemia del dengue, fue designada como la nueva presidenta ejecutiva de E-Salud en reemplazo de Aurelio Orellana. El nombramiento de Gutiérrez se oficializó mediante una resolución publicada en el diario El Peruano, que lleva las firmas de la presidenta Dina Bologarte y el ministro de Trabajo Antonio Varela. Gutiérrez toma las riendas de salud tras revelarse que esa institución pagó 41 millones de soles a la empresa Ionia Technology Corporation por la compra de más de un millón de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19, contrato que data del gobierno de Martín Vizcarra. Ese pago se había suspendido hace dos años y medio, luego de que un informe de la Contraloría señalara que hubo direccionamiento en la contratación de la compañía. No obstante, Ionia acudió al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que resolvió que Salud abonara los 41 millones de soles, un trámite en el que Orellana y el exministro de Trabajo, Alfonso Adrián Zen, estuvieron pendientes. En marzo pasado, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra Orellana y Adrián Zen por ese caso. Bueno, ya está boceado en las redes sociales y si el río suena es porque Piedra Estraga, Rosa Gutiérrez, quien renunció el cargo luego de ser citada en el Congreso por su participación, por su desempeño durante la época más álgida del dengue, es la nueva Presidenta Ejecutiva de Salud. Y bueno, y una de las causas, por ejemplo, además del tema del pago de 41 millones de soles que terminó siendo una decisión en arbitraje, también se cuestionaba que Orellana no había sabido manejar este embalse de citas, que es muy recurriente en el tema de salud. Las postergaciones, la larga espera, y yo me pregunto, Catiusca, sin desmerecer la capacidad profesional de Rosa Gutiérrez, fuera de cargos ejecutivos como Ministra de Estado, podrá ser muy buena, doctora, pero en el tema ejecutivo operacional como gestión pública, si no supo manejar la parte crítica de la epidemia del dengue, ¿podrá solucionar el tema crítico de las citas embalsamadas en estos momentos? Así es, citas, y además lo más importante que es el problema de desabastecimiento de medicamentos, y es un problema que viene arrastrando salud hace mucho tiempo. Y que también existe en el MinSA, y que no lo supo resolver. Así es, esperemos que tenga una buena gestión, tiene una nueva oportunidad, sabemos que se fue en buenas migas con la señora Boluarte, la Presidenta y el Premier, y ojalá que lo sepa aprovechar, porque la población ya tiene, ya tiene una imagen de que no supo ejecutar bien su trabajo como Ministra de Estado. Solamente veo que esa designación es un tema de favor político, y no necesariamente por designación a alguien que pueda dar realmente la talla en una institución tan venida a menos y tan problemática como es E-Salud.